Aquí en cabina ya estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, así es, así es, vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la tecnología 5G porque se escuchan muchas cosas y en este espacio queremos que tengas la verdad de los mejores, de los especialistas. Nos conectamos de inmediato con el ingeniero Javier Eulogio Zamaniego, el ex investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico de INICTEL de la UNI. Javier, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, gracias por esta oportunidad que me das y un saludo a tu audiencia digital. Gracias, gracias Javier. Como dije minutos antes, este es un espacio en el que queremos develar verdades, en el que queremos acercar a la gente a la tecnología, que le pierdan miedo a la tecnología, pero en estos tiempos también tú sabes cómo es, la información se difunde rápidamente y pocas veces es información certera. Están los fake news, están, no sé, diferentes fenómenos que poco ayudan a educarnos digitalmente. ¿Qué podríamos decir en principio sobre el 5G? ¿Qué es la tecnología 5G? Antes de hablar sobre los mitos y verdades que se dicen de ella. Bueno, 5G es una tecnología con respecto a la telefonía móvil. Hablamos de telefonía móvil o hablamos de móvil, ¿no? Porque sencillamente tenemos un dispositivo que ya lo hemos interiorizado a nosotros y con él vamos a caminar siempre, ¿no? Bien, pero para lograr la comunicación, pues, este, se utilizan las ondas electromagnéticas que están sobre el espacio, ¿no? Ellos salen de una estación base, una torre que está sobre las casas y llega a nuestro teléfono. Esa tecnología de conectividad ha empezado a evolucionar. Hablamos de la primera, de primer G, que es la primera generación, luego viene la segunda, la tercera, la cuarta y ahora estamos entrando... 5G. A la famosa 5G, ¿no? Entonces, esta tecnología ha cambiado un poco el concepto de lo que vienen a ser los móviles, ¿no? Que se tiene mayor velocidades, menos latencia, que va a ayudar al tema justamente de los juegos aquí que ustedes están todos... Hablamos del Dota 5, del Dota 2, perdón. Entonces, hoy en día ya no vamos a estar en la computadora, vamos a estar en el móvil jugando realmente, ¿no? Claro, y viendo películas también, ¿no? Lo decíamos cuando estábamos por pasar del 4G al 5G. Es como ir en una carretera de 60 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora, ¿no? Sin accidentes, por favor, eso sí. Así es, así es. Y que tocas el tema de carreteras, pues vamos a hacer el comparativo, ¿no? Tenemos el tema de 4G, que tiene una carretera, por ejemplo, de este ancho, ¿ok? Y sobre él se mueven algunos autos, digamos así. Bueno, hablemos de los combis, hablemos de los buses, qué sé yo, etc. Pero cuando hablamos de 5G, hablamos de una carretera mucho más ancha, más amplia, con varios niveles, inclusive, ¿no? En donde se van a mover esos móviles, pero a mayor velocidad y en forma paralela. O sea, eso nos permite a nosotros tener la información mucho más rápida, ¿no? Y nuestro móvil, pues también tiene que procesarla de esa manera, mucho más rápida para poder mostrarnos esa información, ¿ok? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este tema de 5G. Por supuesto. Y velocidad, ojo, no solamente para esto que hemos mencionado muy ligeramente, ¿no? Como un videojuego, una película, velocidad en todo nivel, si hablamos de educación, si hablamos de medicina, ¿no? Si hablamos de llegar a comunidades más alejadas, donde antes no se llegaba o se llegaba de manera muy inconstante, ¿no? Siendo eso tan maravilloso, ¿por qué crees que alrededor de la tecnología 5G se tejen tantos mitos, tanta información falsa? Por ejemplo, primer mito, ya tú nos dirás si sí o si no. La tecnología 5G afecta la salud, comentan por ahí. Sí. Sí. Ese es un tema que todavía se está estudiando, ¿no? Te comenté que este es algo nuevo, que está rompiendo algunos paradigmas de las comunicaciones anteriores. La diferencia con respecto a las anteriores generaciones es que nos estamos moviendo en una carretera totalmente más amplia, ¿no? Y que esté en un rango superior con respecto a las que vienen anteriormente. Para nosotros diferenciar le decimos frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite esta frecuencia, esta carretera llamada frecuencia? Pues nos permite tener más ancho, ¿de acuerdo? Y nos permite tener la capacidad de mayor velocidad. ¿Pero qué sucede? Que esto es una energía que viaja a través del espacio y esta energía impacta sobre el cuerpo humano. Para las primeras generaciones, impactaba sobre el cuerpo humano y penetraba el cuerpo. Y esa energía que se producía, pues nuestro cuerpo la absorbía, la asimilaba. ¿De acuerdo? Con el tema de 5G, al ir a carreteras más arriba o frecuencias más altas, entonces eso ya no impacta mucho. Se queda en parte de nuestro cuerpo. Lo que sucede es que con el tema de 5G vamos a tener dos frecuencias marcadas, dos pistas marcadas. La de 3.5 GHz y la de 26 GHz. Ok. Ok. Al tema de 26 GHz le hablamos de ondas milimétricas. ¿Qué pasa con estas ondas milimétricas? Estas ondas milimétricas no penetran al cuerpo, se quedan sobre la piel. Y no hay estudios de cómo esa energía, bueno, estudios totalmente avanzados y fiacientes, cómo esa energía va a afectar justamente a nuestra piel. Entonces ahí se crea esto de aquí, oye, que sí nos afecta, que no nos afecta. Claro, pero no puede afirmarse. No se puede afirmar. No debería afirmarse, claro. O sea, deberíamos tener la certeza de que no nos afecta. Y si en caso nos afectara, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Ese es el estudio que se tiene que hacer, las investigaciones que se tienen que realizar. En el tema de la carretera más pequeña, que es la de 3.5 GHz, sí, ya hay estudios. Y como están cerca a las otras frecuencias, por ejemplo la de 2.6, la de 1.9, que es la de LTE, pues damos por sentado, pero hay que verificarla, damos por sentado que esa no nos afectaría, porque ya está comprobado que esa realmente no afecta las que vienen, las ondas que vienen de las casas, las torres, perdón, que están sobre las casas, hacia nosotros. Pero hay que tener cuidado con el teléfono celular, ojo, ¿eh? Este teléfono celular lo tenemos bastante cerca, cerca, y nos estamos irradiando, ¿no? Y esa energía, pues penetra a nuestro cerebro, ¿ok? Y se producen efectos. El efecto que nosotros llamamos es el efecto biológico, que quiere decir el efecto biológico, que cuando uno está siendo irradiado, pues se producen algunas, entre comillas, perturbaciones, pero cuando dejamos de hacerlo, estas regresan a su estado normal. ¿Ok? Son efectos biológicos. Mientras tanto, los otros efectos son los adversos. ¿Qué pasa con estos efectos adversos? Pues nos acercamos al teléfono, y sí, hay un efecto que es peligroso. Que podría llevar, pues, a caer a problemas biológicos. Que no hay esa reversión, no hay esa capacidad de poder volver al estado normal. Por ejemplo, ustedes se van a la playa, se broncean, ¿no? Al día siguiente están bronceaditos, después de dos, tres meses, vuelven a su estado normal. Ese es el efecto biológico. ¿Cuál sería el efecto adverso? Pues se van a la playa, exageran sobre el tema, ¿de acuerdo? Y después de un tiempo, pues, le dicen, ¿qué señor tiene usted cáncer a la piel? Por el exceso que han tenido. Claro. ¿Ok? El extremo de... Exacto. El extremo de exposición, ¿no? En este caso, entonces, estás haciendo más o menos ese paralelo. Frente a este mito, entonces, me sigo con la duda, ¿no? ¿Se puede afirmar que afecta o no afecta a la salud? Hasta el momento, hasta hoy, podemos decir que no. Perfecto. Porque no se ha comprobado fehacientemente y no hay indicios. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen ustedes utilizando el teléfono? Claro. ¿Han notado alguna perturbación física o algo por el estilo? En mi caso, al menos 20 años. No así, ¿no? No tan inteligente como este, lógicamente. Inteligente 10 años. No, así es. Por el momento, no. Pero, ¿quién sabe? 30, 20 años, ¿no? O más adelante. Por eso hay que seguir haciendo un estudio, ¿cómo se llama? Este, exhaustivo con el tema de las perturbaciones que puede ocasionarse en nuestro cuerpo. Y por eso es importante, perdón. Esos teléfonos, como lo mencionaste. Sí, sí, sí. Y hay que resaltar que en nuestro país hay estos estudios. Justamente, el INICTEL, ¿no? Desde el 2001, me parece, formó este grupo de investigación sobre radiaciones no ionizantes. 2001, vieran ustedes, más de 20 años investigando sobre este tipo de radiación. Porque las radiaciones de los teléfonos son no ionizantes, me parece. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí. Igual que otros artefactos. Sí. Te explico el tema de no ionizantes. Entonces, se dice radiación no ionizante porque esta radiación no tiene la capacidad de poder transformar, mutar o matar las células. No tiene esa capacidad. Las ionizantes sí, como por ejemplo el tema de los rayos X, los rayos gamma, los rayos beta. Eso sí, matan y destruyen a nuestras células. No, no ionizantes no lo hacen, ¿correcto? Pero sí producen un efecto, el efecto del calor. Y ese efecto de calor, que sí es bastante excesivo, sí podría ocasionar un daño adverso. En el tema de los teléfonos celulares, las primeras generaciones, pues, empezaban a transmitir a una potencia un poquito más elevada, o sea, a mayor energía. Pero mientras estamos llegando a la evolución del teléfono, que hoy día son los smarts, pues, eso se ha ido reduciendo. Afortunadamente. Exactamente. Se ha ido reduciendo y, por lo tanto, pensamos que esto va a continuar así. Pero para que empecemos o utilicemos esto de aquí, necesitamos tener más antenas. ¿Cómo es esto? Si mi teléfono empieza a bajar de energía, para poder comunicarse con una estación base que está sobre las casas, se necesita cierta cantidad para poder entablar la comunicación y mantenerla, ¿de acuerdo? Pero si éste empieza a bajar su energía, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito tener teléfonos más cercas. Y si tengo teléfono más cerca, necesito tener varias cantidades de teléfono. Más exposición. Exacto. No tanto más exposición, sino que todo empieza a bajar. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa un solo foco en la sala, pues voy a necesitar para que alumbre bien una gran intensidad de luz. Pero, ¿qué pasa si en la sala tengo 10 focos? No las voy a tener con la misma intensidad. Voy a tener que bajar la intensidad y voy a tener una igual iluminación. Algo semejante sucede con esto. ¿No? Entonces necesitamos eso de ahí. Y aún más, las nuevas tecnologías 5G, debido a esa gran pista que vamos a manejar, no va a poder transmitir a mayor potencia. ¿De acuerdo? Porque físicamente las potencias van a empezar a disminuir por las mismas características que tienen. Entonces necesitamos tener antenas mucho más cerca. Muy bien. Esto nos indica que habría que perderle el miedo más bien a las antenas, ¿no? Porque la gente se asusta cuando hay mucha antena o antenas muy cerca. Así es. Imagínense, y ahora pensemos en las personas adultas como yo, por ejemplo. Nosotros hemos vivido la era del radio, ¿no? Las radios emisoras, las radiodifusoras que vienen a ser las televisiones. Hemos vivido los radios comunicadores, etc. Ellos también transmiten en radiaciones no ionizantes. Y la radiodifusión sonora pues tiene más de 100 años acá, instaurado en la humanidad, ¿no? Y no se ha podido comprobar realmente hasta este momento si ellos realmente nos afectan. ¿Ok? Pero eso quiere decir que no toda radiación no ionizante nos puede afectar. Sí, hay radiaciones no ionizantes que pueden afectarnos. Por ejemplo, un tema, el microondas. El microondas, el horno microondas utiliza esto de aquí. Y utiliza, mire, la misma pista que es de 2.6, la que utiliza el Wi-Fi. Y la pregunta es, ¿por qué no nos afecta el Wi-Fi pero el microondas sí? Por la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se irradia con estas radiaciones no ionizantes, tiene que tener tres aspectos que vienen a ser. La intensidad con que estás se irradiando. ¿Cuán intenso es? En la telefonía móvil está bajando. Eso es bueno. El tiempo que te estás irradiando. ¿Cuánto tiempo te irradias? Cuando uno habla por teléfono, habla dos minutos y se está irradiando sus dos minutos. ¿Ok? Por eso decías que no hay que tenerlo todo el tiempo encima. Termino con esto y te contesto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cuántas veces te estás irradiando? Quiere decir al día cuántas veces has hablado dos minutos. Esos tres aspectos hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Se estila que nosotros podamos hablar por teléfono entre dos a tres minutos. ¿No? Y aquí les doy algunas pautas. Cuando ustedes hablen por teléfono, ¿de acuerdo? Utilicen básicamente el Humphrey. Es algo bastante seguro para que ustedes no tengan hallado. Pero si van a hablar rapidito, oye, sí, ya estoy llegando, no te preocupes que ya estoy. Bueno, no se hagan, por ejemplo, háblenlo rápido y sencillo. Y alejen un poquito el teléfono, alejen un poquito hasta que no pierdan la audición, no tan lejos. O utilicen el altavoz, bueno, si están solos, ¿eh? Claro. Y habla solo de llamadas. ¿Qué pasa cuando texteamos? Porque algunos no contestamos el teléfono jamás, en mi caso, pero sí estamos escribiendo todo el tiempo. Sí, esas intensidades son bastante bajas. Ah, ok. Y el teléfono va a transmitir de acuerdo a, ¿cómo se llama? A la secuencia que se está dando, ¿no? O sea, en promedio esas son mucho más bajas que nosotros estuviéramos hablando en voz por el teléfono. Muy bien. Inclusive les comento, de que así ustedes no utilicen el teléfono celular, lo tengan sobre la mesa, el teléfono celular está comunicándose con la torre, porque el teléfono celular le va diciendo a la torre, oye, acá estoy. Claro, cualquier cosita. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que siempre vamos a tener una comunicación, pero se ha demostrado que esas son bastante rápidas, ¿no? Y son bajas también. Muy bien. Porque si yo me mudo a otra zona, pues le tengo que decir a la torre, oye, acá estoy, ¿no? Para que no me pierda el camino. Por eso así, algunos, algunas esposas nos paran monitoreando constantemente. Está bien, está bien. Ingeniero, nos quedan un par de minutitos, un poco menos. ¿Qué mensaje le daría a la población teniendo además este backup de más de 20 años, ¿no es cierto? Estudiando justamente las radiaciones no ionizantes. Sí. Primeramente, no nos preocupemos por el tema del uso del teléfono celular. Hay que tener las condiciones o el conocimiento adecuado para poder utilizarlo, ¿no? En el ITELUNI, bueno, que vamos a cumplir ya nuestros 50 años de existencia, ¿no? Felicitaciones. Hemos estado trabajando, como bien lo dijiste, a partir del 2001 y estamos haciendo constantemente estudios y monitoreos para ver. Y hemos logrado encontrar que estos están por debajo de los límites máximo permisibles y mucho por debajo todavía, ¿no? Por lo tanto, nos da la seguridad de que sí estamos en esos efectos biológicos, ¿no? Tenemos que preocuparnos mucho, ¿no? Pero sí con las tecnologías que van avanzando, pues con ellas estamos haciendo estos estudios. Preveemos que no debería ser, pero como científicos hay que comprobarlo. Por supuesto, lo importante es que existe este espacio para la investigación, para el estudio, para plasmar el talento, el ingenio de muchos peruanos, incluido usted, ingeniero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos un buen sábado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.